Y pa' todas las vivarachas, ahí les va pues ¿Cómo le parece pues que hace tiempo fui a beber Una noche como pocas de colgorio y de placer Me puse de picaflor mientras tomaba traguito Mezclando ron y aguardiente me creía un papacito No faltó la vivaracha que cuando me vio prendido Se me mostraba muy sexy y me miraba de seguido Pues no me aguanté las ganas y entre besito y besito Nos fuimos, fue calentando y amanecimos junticos Lo más bravo de la historia ya se los voy a contar Que después de cuatro meses ella me vino a buscar Ya por ahí me habían dicho que me estaba preguntando Dice que me necesitaba para comentarme algo Yo me puse muy inquieto, le llamé de qué pillar Y lo hice fue de aposta a ver qué me iba a contar Se veía muy nerviosa con carita de asustada Ya me iba imaginando qué cuentos me iba a sacar Yo estaba muy asustado ¿Con qué me iba a salir? Claro guapa, con tanta vivaracha suelta por ahí Uy, qué miedo Espera y verá con lo que me salió Vas a ser papá me dijo y me puse pa' temblar Yo soy esa de la fiesta ¿Cómo me vas a olvidar? Con una noticia de esas casi me voy de patrán Yo estaba tan confundido, no sabía ni qué pensar Y me puse a hacer las cuentas, por ningún lado me da Si eso fue hace cuatro meses y el niño va a nacer ya Se guarda su buen tapado y me lo quiere a mí meter Me quiere coquer de guagua pero no voy a ceder La vivaracha, la vivaracha Me quería el niño meter La vivaracha, la vivaracha Ese zico de ese quiel La vivaracha, la vivaracha Pensaba que iba a caer La vivaracha, la vivaracha Mejor no vuelvo a beber Pero no voy a... Tu ves leıyorsun ¿Cuál es la vivaracha, la vivaracha A la vivaracha es el tejido Yo no voy a dejar Que le aguija Chorus Gracias.